Se prepara la selección chilena. Va a enfrentar a México el próximo miércoles en transmisión que podrá ver usted a través de TV Azteca. Tenemos que ser un partido bien jugado en el que se van a medir en qué nivel están las dos ligas. Dos viejos conocidos del fútbol, amistosos aunque sea entre comillas, Copa América y hasta nivel de clubes. El fútbol mexicano lo vemos como una potencia, pero el chileno tampoco nos desprestigia en ese sentido. La nueva selección chilena de Vielsa entrena. La nueva selección de Vielsa lucha por un boleto rumbo al Mundial de Sudáfrica. Cuarto lugar de grupo luego de ocho jornadas. Lo mantienen en zona de clasificación. Caras nuevas en ambos equipos, aunque algunas no tanto. Lo que sí queda claro es el respeto de algunos futbolistas por los logros del fútbol mexicano a nivel internacional. El fútbol mexicano hace bastante tiempo que está bien arriba. Siempre están disputando las fases finales de la Libertadores y de la Sudamericana. La próxima semana en Los Ángeles, California, una nueva versión del México-Chile.